La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. La Chirigota debería traer el disco de la sombra. ¡Que de la niña a la tarde de la carrera! Murcia por fin tiene carril, bici, circular ahora es más difícil Ya no hay tres carriles, ahora hay dos Si difícil ha sido pagar, lo más difícil veo llenarlo ¿Quién coño lo usa? Tíguelo Dicen que lo han quitado, que se han equivocado Que al parecer en Murcia lo del carril, bici, no funciona Que pague con dos años, el que diseña el plan El que lo ejecuta y lo gestiona Y de paso toco años para el que hizo la rotonda de Tarazona Este año que fue para las marcas y negras Como tiempo de recontena ¡Que de la niña a la tarde de la carrera! ¡Que la niña a la tarde de la carrera! por qué, sabemos que aquí hagamos lo que hagamos y hay que aguantar la pasquera ¡Horre! ¡Horra! ¡Horra! ¿Nos puede dejar esto de arriba solo? Hay que ver, ahora que se ha ido bien Eso es Soy el preso que antes de ayer tú veías por televisión el famoso que un día jugó con el fuego de la corrupción tú quien pagas impuestos por mí y luego me los llevo yo y fuera pronto me verás te enfadarás verás El primer día de cárcel brotaba el aliento de todo aquel que sufría yo fui jodiendo pero igual que en el colegio sentía pena el bullying que me hacía fue mi condena Tengo miedo en la lucha a un tipo muy duro cada vez que me agacho me da vos En la cerda que yo estoy hay dos buenos amigos míos que por culpa de la tinte se han llevado para el triunfillo y no está en un cabrón, pero no está en un cabrón al volante de ganado, al volante de farruquillo Dime, dime, señor juez, cómo va a dar equilibrio y que libre quiere ser para ver a su chiquillo que se vaya a paludir, donde queda aquí encerrado tu chiquillo está aquí adentro, en el módulo de al lado ¿Y diste la maleta? Tú me querías ir a Panamá, para cerrar las cuentas en Panamá y tú decías que no, que no ni nada, que no ni nada en Panamá, en Panamá Escogido todo lo tenía, nada te faltaba, nada te faltaba con ese llame de tres plantas y coches de lujos que siempre llevaba y hoy te dijo tú ser fuerte y el cabrón fue fuerte y no dijo nada En esa parte del bandillo comencé a decirle de lo que se me acusa no sabía nada Comí del fruto prohibido, pero yo no he sido tengo tranquila la conciencia mi cuerpo fue gozo durante un minuto hasta que me dio la sentencia no lo volveré a hacer más o si, no lo volveré a hacer más lo voy a comprar, lo voy a comprar a lo que he comprado para que yo el fin se lo gase y mi abogado, que te lo puedo y me ha costado una fortuna esta mañana va a ir el misterio, o puta escamate, ¡oh! escamate, ¡oh! por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por donde pueda cuando los guardias se duerman no tenemos que fugar porque el mío ni controla y sabe cómo escapar y sabe cómo escapar lo malo para entenderlo cuando lo quiere guiar lo que tiene los izquierdos Torfío, Torfío, Torfío Torfío con el ojo, Torfío y el mío ni lo ve frío y cuando los guardias de a mí lo sabe yo pa' dónde ha sido yo tenía un primo en la cárcel con el ojo todo el tío Huistemo le dijo vente y él le dijo, ¡ay, hace frío! la última ciudad la última lloró porque él está aquí y el otro no pero la última ciudad lloró bueno, con un ojo sí y la última lloró la última cárcel escuchamos carnaval pero en gusto y en comparsa la verdad que hay variedad ¿A ti qué te gusta un dangarín? a mí me gustan los condenados que dice así la luna me está a mi la flor y acariciándome el pelo ¡Gracias! 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 ¿Pero tienes actuación? ¿Y a ti, farruquito? ¿Qué te gusta a ti, cojones? A mí me gusta la cárcel vieja ¿Esa cuál es? de Quiñones Ve, se oyó tanto de menos que no hay más penitencia, que no hay más penitencia. ¡La comparsa del catalán! En el patio de la cárcel escuchamos carnaval, pero en gusto y en comparsa, la verdad que variedad. ¡Gracias! ¡Gracias! El carnaval me envenena, si tú me impones la pena, y un año entero sin verte será mi condena. ¡Gracias! Y si otra vez me traslada, gracias a los tribunales, que sean febreros pa' verte en tus carnavales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.